Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a este video, hoy te traigo un tema muy interesante y es que cuando nosotros confeccionamos blusas, vestidos, en la parte del escote cuando son escotes principalmente amplios muchas veces nos hallamos ante un problema muy serio, los escotes se desbocan, es decir quedan más amplios de lo normal y no lo podemos corregir de ninguna manera, hoy te voy a decir algunas razones primeramente para que sepas por qué sucede esto pero también te voy a dar soluciones para que sepas qué hacer cuando se presente este problema ¿Qué te parece si aprendemos? Cuando este problema se presenta en telas que no son elásticas, en telas firmes, telas lisas o telas planas regularmente es porque la medida de la inclinación de los hombros es diferente a la de la forma o la que tiene la persona muchas veces la persona no tiene los hombros tan inclinados y aunque el trazo lo tenga marcado en este caso aquí le puede estar sobrando, entonces mira muchas veces la solución que le damos a este problema es jalar de los hombros solamente en esta parte y bueno pues jalar hasta que se acomode pero no siempre es la solución ya que cuando tú haces esto vas a subir toda la parte de enfrente de la blusa, de atrás también puede ser el escote va a quedar más arriba y las isas se van a tensar, van a quedar más justas entonces ese no podría ser muchas veces el problema a veces pasa también que el problema es cuando cortamos la pieza y si es al doblez de la tela esta pieza no está exactamente a la orilla es decir el trazo no quedó al ras del doblez de la tela le sobró un espacio y ese espacio nos está dando aquí el problema como puedes observar en la foto de aquí a un costado entonces es importante cuidar eso que ahorita te lo voy a explicar en el trazo pero también puede suceder que este problema se deba a que la persona tiene alto volumen en el busto y entonces esta parte está diferente a la forma que estamos dándole en el trazo que en realidad es una forma plana para ello entonces necesitamos pinzar los escotes es un tema que muchas veces hemos escuchado pero que a lo mejor no sabemos cómo hacerlo o tenemos dudas mira el pinzar los escotes quiere decir que aunque ya hemos hecho todo bien tú puedes observar por ejemplo aquí la caída de los hombros que es perfecta se acopla en la sisa se acopla perfecto todo esto pero aquí tenemos este problema la forma de corregirlo es haciendo unas pequeñas pinzas las pinzas pueden ser visibles es decir tú puedes hacer pinzas que queden aquí fijas en el escote y mira las podemos hacer de esta manera podemos hacer quizás dos pinzas y dirigirlas al busto esta es una manipulación que hacemos para que podamos corregir esta parte del escote que sobra y mira así de sencillo podemos corregir el escote ahora como puedes darte cuenta el escote queda completamente pegado al cuerpo aquí entonces estas pinzas pueden quedar así si tú no deseas que estas pinzas queden en la prenda verdad en la tela porque el diseño no es así entonces estas pinzas las podemos hacer hacia las orillas hacia una salida es decir hacia donde tengamos por ejemplo un corte francés esto lo vamos a hacer siempre primero en el trazo pero también lo podemos sacar hacia la sisa mira de esta manera vamos a pinzar un poquito más arriba y debemos de liberar la pinza en algún punto si la dejamos adentro o sin liberar es porque tenemos una necesidad como el busto pero si no entonces la tenemos que liberar hacia los lados como es el caso mira entonces aquí yo voy a marcar mi pinza y la voy a sacar hasta la sisa y mira entonces estoy acomodando de esta manera la pinza lo mismo voy a hacer de este lado para que lo puedas apreciar bien y entonces mira aquí estoy reduciendo sin pasar a perjudicar a otro punto verdad o sacrificar otro punto y entonces mira aquí igualmente el escote me queda pegado al cuerpo puede que suceda lo mismo atrás y haríamos exactamente la misma manipulación pero regularmente pasa más en el delantero ahora observemos un caso diferente cuando el escote tiene otra forma más abierta por ejemplo un escote cuadrado un escote nube un escote de ojal o un escote de barco o un escote corazón incluso todos los escotes se manipulan de la misma manera siguiendo las mismas normas o técnicas que te estoy explicando por ejemplo aquí tenemos este escote cuadrado lo podemos hacer igual que hicimos en el anterior y pinzamos aquí hacia el busto dejando las pinzas recuerda que también se pueden manejar las pinzas hacia este punto verdad y por ejemplo haríamos un cambio de pinza de la cintura hacia el busto y ahí podemos aprovechar para que la pinza sea más amplia ahorita te lo explicaré en el trazo pero mira para que te des una idea que es lo que hacemos entonces sencillamente acomodamos aquí con una pequeña pinza la pinza va a ser del tamaño que sea necesario regularmente las pinzas solamente para personas promedio verdad de tamaño promedio de talla promedio talla chicas digamos de la talla 34 talla 9 hacia abajo pues este vamos a pinzar un centímetro medio centímetro de cada lado para tallas más grandes podemos pinzar más todo dependerá también como te digo del volumen del busto ahora mira aquí ya hicimos esto tú te das cuenta que ahora nos queda disparejo entonces en el trazo esto lo tenemos que volver a afinar debemos de volver a dejar la forma recta que tenía este trazo pero como te decía también si tú no quieres las pinzas aquí entonces las tenemos que liberar las tenemos que sacar hacia algún corte si tuviéramos corte francés francés o princesa pues lo tenemos que sacar ahí ahora mira si yo no las quiero sacar ahí y si no tengo esos cortes pues también lo tengo que hacer aquí a la sisa que es la única parte más cercana para poder sacar estas pinzas ok entonces lo hacemos así regularmente no se hace una sola pinza podrás decir tú porque no hacemos una sola pinza en el centro porque puede ser verdad casi no es tan común verla es de hecho rara ese tipo de pinza una sola se podría hacer podrías inventar algo nuevo pero lo más común es esto verdad dos pinzas de manera que los dos puntos se vean equilibrados entonces mira aquí hacemos la otra pinza y parece que de este lado nos falta jalar un poco entonces jalamos un poco más ahora mira ahorita tú te estás dando cuenta que aún sigue persistiendo el problema aunque ya jale de los dos lados todavía sigue esto es porque la tela que estamos usando es una tela que tiende a estirarse a veces pasa que mientras estamos manipulando esta parte y estamos haciendo otras costuras esto se va estirando la tela de adecí especialmente telas que tienen peso caída o que tienen elasticidad lo que podemos hacer en ese caso también es pasar un pespunte así como un hilván verdad con puntada larga y lo que vamos a hacer es jalarlo y embeberlo de tal manera que se distribuya el espacio sobrante en todo el escote y allí a la hora de unirlo con el forro con la vista o con el bies evitaremos también que quede colgado que quede así este más amplia la boca del escote vamos ahora a aprender cómo corregimos esto en el la primera manera de hacerlo como te explicaba es hacer una pinza dirigida hacia alguno de los puntos por ejemplo vamos a dirigirla esta pinza hacia la sisa ya que no tenemos en este caso ningún corte pero tampoco queremos que quede una pinza aquí entonces aquí lo que vamos a hacer es definir un punto intermedio en el escote más o menos voy a medirlo y en este punto intermedio yo voy a dirigir la pinza hacia la sisa aquí la puedo dirigir un poco inclinada para que no me quede tan abierta verdad aquí me refiero a que cuando la cierre no se deforme tanto el escote si yo la pongo así horizontal totalmente va a costar trabajo entonces mira es casi como si yo escuadrara voy a dar inclinación y voy a sacarla así inclinada entonces en este punto yo por ejemplo voy a hacer una pinza de un centímetro un centímetro hacia arriba y cierro aquí mi pinza al final de la sisa en este punto entonces uno así y ahí tengo mi pinza que voy a hacer recuerda que siempre que tenemos esto pues tenemos que afinar el escote entonces aquí lo que yo voy a hacer para poderlo afinar correctamente es recortar aquí voy a recortar aquí el contorno y en este punto voy a recortar aquí toscamente nada más para poder tener liberada esta parte y entonces lo que voy a hacer es cerrar la pinza para poder hacer aquí el ajuste correcto ¿verdad? para afinar el trazo mira aquí en el caso de la sisa yo voy a recortar para poder ahí liberar la pinza y entonces ahora sí voy a doblar esta pinza recuerda que estas pinzas siempre se doblan de abajo hacia arriba y ahí está mira te das cuenta cómo se cierra la distancia del escote además de esto pues tiene una forma diferente entonces lo único que voy a hacer es así como está lo voy a pegar y voy a volver a marcar el nuevo escote nada más quitando este pico que se pierde de esta manera y así es como queda lista esta pinza aquí en este trazo vamos a ver otro ejemplo ahora tenemos el escote cuadrado podemos hacer la misma manipulación te la voy a marcar con un color más ligero aquí la podríamos hacer exactamente en la esquina donde tenemos la pinza y esta pinza la vamos a dirigir hacia la sisa y entonces aquí haríamos el mismo proceso que en el anterior doblamos y volvemos a afinar pero mira aquí lo que quiero mostrarte ahora es cómo hacerla cuando tenemos un corte aquí por ejemplo tengo un corte francés que obviamente pues tú sabes que esta pieza se va a separar entonces podemos aprovechar eso para poder sacar aquí la pinza entonces mira la voy a sacar ahora en la parte de abajo desde la esquina y la vamos a unir casi hasta el punto alto y aquí podemos inclinar la pinza lo que creamos necesario recuerda si es una persona con un busto más amplio y desarrollado entonces necesitamos meter más hasta dos centímetros será un máximo de pinza llega a haber casos muy muy este curiosos verdad a veces pasa que la pinza llega a ser más grande y cuando hacemos una prueba sobre la persona sobre una prenda quizás haciéndole una prueba con una tela sencilla con el forro a lo mejor nos damos cuenta que necesita más se puede dar el caso esto no es una regla recuerda que siempre por eso cuando haces una prenda es bueno probar antes a veces no hay oportunidad entonces pues nos vamos a ahorrar ahí el el paso mira aquí yo voy a hacer una pinza de hasta dos centímetros que la voy a cerrar aquí en el corte y vamos a hacer todo el ajuste mira vamos a hacer el corte primero de la pieza entonces yo aquí voy a separar esta pieza del corte francés para poder liberar la pinza recuerda donde termina la pinza necesitamos cortar necesitamos ahí dejarle la orilla libre para poder liberarla y esta pinza la vamos a cerrar igualmente en este caso vamos a doblar aquí y la vamos a cerrar de esta manera mira en este caso tú puedes observar que como la hice exactamente en la esquina no necesita ajustar la forma del cuadrado si acaso como yo lo tenía un poco más inclinado lo que podría hacer aquí es inclinarlo otra vez cerrarlo ¿verdad? como algunos escotes vienen y me quedaría así mi trazo ahora ¿verdad? por acá y aquí reducimos esta parte así es como puedes hacerlo cuando tenemos un corte cercano ahora tenemos el tercer ejemplo de lo que podemos hacer mira muchas veces hacemos un cambio de pinza hacemos un pivoteo para que la pinza quede en el escote ya sea de una dos tres pinzas si tú tienes dudas sobre esto aquí en la descripción te voy a dejar el video donde te explico cómo hacer estos cambios de pinza o pivoteos para que tú aprendas a hacerlos pero mira aquí ya lo hicimos solo quiero mostrarte cómo podemos aprovechar la pinza que ya tenemos para que el escote no quede desbocado porque aún así a veces nos queda entonces mira ya tenemos una pinza de cierta medida como sabemos que el escote se va a desbocar entonces yo le voy a aumentar por ejemplo medio centímetro de cada lado para hacer esta pinza ligeramente más grande y la voy a unir hasta donde está la actual pinza ahora aquí voy a aprovechar para explicarte un detalle interesante cuando queremos hacer escotes más profundos con estas pinzas por ejemplo imagina que quiero hacer un escote de ojal entonces yo marco en la orilla del hombro lo que voy a dar para el escote de ojal que en este caso serán cuatro perdón tres centímetros y en esta parte voy a marcar solo un centímetro un centímetro que voy a escuadrar un poco hacia adelante para que ahorita que marque no me cueste trabajo como yo tengo una pinza en este tipo de escote lo que tengo que hacer primero es cerrar mi pinza aquí como no la estoy liberando hacia ningún punto solamente la voy a cerrar para hacer la afinación y bueno recuerda pues que esta pinza tiene un objetivo por eso es que aquí me está dando esta forma ya que cerré mi pinza entonces voy a poner mi regla y ahora sí voy a formar aquí el escote nuevamente y como tú puedes notar pues ya tiene la forma correcta aquí voy a aprovechar para marcar por dentro de la pinza como queda la forma por si necesito saber como va a terminar aquí y ahí lo tenemos esa es la forma que va a llevar este escote entonces yo puedo recortar siguiendo esta forma incluso puedo recortar con la pinza cerrada y entonces observa que a la hora que yo vuelvo a cerrar la pinza pues mi escote me va a quedar con la forma correcta bueno amigos de la costura pues esta ha sido nuestra clase espero que te haya ayudado a solucionar este problema cuando los escotes se desbocan amigos de la costura si te gustó este video regálame un like y recuerda si no lo has hecho suscribirte en el botoncito de abajo para que sigas disfrutando de más videos como estos en el botón que dice suscribirse también recuerda activar la campanita que está a un lado de todas las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video y recuerda si tienes más dudas si tienes alguna sugerencia si tienes alguna técnica que tú empleas puedes escribirla debajo en la caja de comentarios para que todos aprendamos de los amigos de la costura nos vemos en otro video más adelante adiós